Bueno, buenas tardes, buenas tardes, dice Lo que había entre el pollo ya es cuestión olvidada Lo que había entre el pollo ya es cuestión olvidada Las peregras de amor que me dio el corazón ya está muy bien llorada Me dolió tu pensión, no lo voy a negar, una mala experiencia Me olvidé ya de ti, ahora vivimos felices, ya no sufro conciencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma No fue necesidad de llorar, de llorar sin hallar más ni calma Por todo este amor no te pago rencor, este amor ya no hay nada El dolor se acabó, lo que había entre el pollo ya es cuestión olvidada No fue necesidad de llorar, de llorar sin hallar más ni calma No fue necesidad de llorar, de llorar sin hallar más ni calma Por todo ese dolor no te pasa, por entonces ese amor ya no hay nada Que el dolor se acabó, lo que viene entre tu y yo, ya es cuestión olvidar Por todo ese dolor no te pasa, por entonces ese amor ya no te pasa, por entonces ese amor ya no te pasa Que el dolor se acabó, lo que viene entre tu y yo, ya es cuestión olvidar En el bajo, compadre, Amanda Miguel La segunda voz, compadre ¡Suscríbete al canal!